Ante la cuarta ola de contagios que se observa ya en Europa y algunas entidades de los Estados Unidos, el gobernador Carlos Joaquín refirió que eso se da principalmente en personas que no están vacunadas. En el caso de Quintana Roo, el 99.2% de las personas que están en el esquema de vacunación ya tienen una dosis y el 86% ya cuentan con un esquema completo, es decir, con las dosis completas. Quintana Roo llegó a 1.012.972 de habitantes considerados en el Plan Nacional de Vacunación con esquema completo de vacunas contra la COVID-19. Tras cinco semanas en color verde en Quintana Roo ha permitido que la recuperación económica vaya muy bien, con incremento de vuelos, mayor número de asientos, más cruceros en Cozumel y Majahual, una ocupación hotelera del 80%. Para el invierno de 2021 se tiene previsto una ocupación hotelera de entre 90 y 95%, que se extendería hasta principios del año 2022. Mi nombre es Gabriela Tindal para Cancún Channel y Contra.notices.